Hoy cocino en casa de Ana recetas fáciles, una empanada clásica de atún riquísima. Hola, bienvenidos a mi canal La Empana al Aire Bego. Hoy cocino en casa de Ana. Hola Ana. Hola Bego, estoy encantada de recibirte en mi cocina. Pues yo estoy encantada de venir a cocinar contigo, pero bueno, cuéntanos un poco de tu canal. Bueno, pues ya tengo un canal de, ya sabéis que son recetas muy facilitas, ingredientes que solemos tener en casa y procuro que sean recetas muy económicas. Cocino tanto dulce como salado. Bueno, pues esto va a venir fenomenal para la receta que vamos a hacer hoy, que es empanada. ¿Tú de qué vas a hacer la empanada? Yo he pensado en hacer una empanada de pollo. Pues bueno, yo la voy a hacer clásica de atún. Y ahora enseguida, en la cajita de descripciones, tendréis el relleno y la empanada de Ana, así como un enlace al final del vídeo. Vale, pues los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la masa va a ser harina de trigo normal, aceite de oliva virgen extra, cerveza, agua, un poquito de sal y pimentón. Haremos una base de tomate. Y los ingredientes que vais a necesitar para hacer el relleno de la empanada de atún serán 800 gramos de tomates maduros, yo he utilizado variedad pera, una cebolla, un pimiento rojo, un pimiento verde, 120 gramos de atún al natural, 3 huevos cocidos, sal y aceite de oliva virgen extra. Y ahora el relleno de Ana. Yo la voy a preparar con pollo, también voy a utilizar una base de verduras y un tomate, y pimientos del piquillo y huevo. En la caja de descripción tenéis los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer será cocer 3 huevos durante 10 minutos. Vamos a comenzar haciendo la masa poniendo en un bol los líquidos, en este caso el agua, el aceite de oliva, así como la cerveza. A estos líquidos les añadiremos una cucharadita de sal y una cucharadita de pimentón dulce. Y enseguida añadimos la harina. Iremos añadiendo lo primero a grosso modo, con unas 4 o 5 cucharadas colmadas, tal y como veis, para empezar a integrarla con los líquidos. Conforme se vaya integrando, iremos añadiendo poco a poco más harina, hasta volver a integrar toda la harina que hemos añadido. Hasta que no integremos toda la harina, no añadiremos nueva. Y cuando ya nos cueste demasiado trabajo mover esta masa, la vamos a trabajar mejor en el banco de cocina, que espolvorearemos con un poquito de harina y trasladaremos la bola al banco para poder trabajar con ella. Directamente con las manos, no se trata de hacer un amasado completo, simplemente acabar de integrar la harina y ver que la masa no se pega y es completamente elástica. Si se pega, podéis añadir un poquito más de harina de la que tenemos en el bol. Y acabaremos de integrarla y como mucho, amasaremos unos 5 a 6 minutos. Veis, ya ofrece demasiada resistencia, es el momento de dejar esta masa un poco reposar. Haremos una bola y ahora envolveremos esta bola en papel transparente y meteremos en el refrigerador al menos 30 minutos. Mientras la masa reposa en el frigorífico, pelaremos y cortaremos toda la verdura. Cuanto más pequeña la hagáis, antes haremos el sofrito. Y cortadas las verduras, lo último que nos queda es rallar los tomates. Con esto ya tendremos listas todas las verduras para el sofrito. Ponemos una sartén al fuego y unas 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva. Primero pondremos la cebolla. Le pondremos una pizca de sal. Integraremos bien. Y a continuación añadiremos también el pimiento cortado. Que añadiremos un poquito de sal, removeremos y dejaremos sofriendo a fuego medio unos 10 a 15 minutos. Cuando la cebolla esté transparente y empiece a dorarse, es el momento de añadir el tomate que tenemos rallado. Al que añadiremos una cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar. Lo removeremos e integraremos bien con todas las verduras. Y dejaremos sofriendo unos 30 minutos o hasta que se consuma todo el líquido. Y una vez comprobemos que el líquido ha sido ya consumido, apagamos, reservamos y dejamos enfriar. Y ahora vamos a formar la empanada y sacaremos la masa que hemos tenido en el refrigerador. Pondremos un poquito de harina en el banco. Formaremos una bola perfecta y la cortaremos por la mitad. En dos partes iguales. La volveremos a rodar. Y una vez formada la bola, con el rodillo estiraremos. Hemos puesto la harina en el banco para que no se nos pegue. Conforme vayamos estirando y la masa no se preste a más, le volveremos a dar la vuelta y por el otro lado estiraremos. Daremos más o menos el mismo tamaño que tiene la bandeja. Hay que dejar la masa muy fina. Y ese es uno de los trucos que tiene la empanada. Que la masa quedará de un grosor de unos 3 a 4 milímetros. Una vez conseguido el tamaño, lo enrollamos en el rodillo. Y la trasladamos a la bandeja de horno donde hemos puesto un papel de cocina. Tal y como veis, la masa no se va a pegar. Y nos va a ser bastante sencillo estirarla al tamaño de la bandeja del horno. Ayudándonos con las palmas de las manos, lo estiraremos hasta todos los bordes. Una vez acoplada y estirada, pinchamos con un tenedor para que no se hinche. Y con el filo de un cuchillo cortaremos el sobrante de todo el contorno de la empanada. Y lo haremos por todos los laterales. Retiramos esta bandeja y estiramos la otra parte de la masa, que va a ser la parte superior de la empanada. Para tenerla ya preparada, la dejaremos enrollada con precaución de ponerle un poquito de harina, porque va a estar un ratito sin extender y para que no se pegue. Y ahora ponemos nuestra base a la que hay que añadir el tomate, que distribuiremos estratégicamente para poderlo repartir de forma uniforme en toda la base de la empanada. Y con una lengua o paleta, acoplaremos todo el relleno de forma uniforme sin llegar a los bordes, dejando un centímetro más o menos sin cubrir. Espolvearemos con el atún que tenemos escurrido por toda nuestra base. A continuación añadiremos los huevos cocidos que hemos laminado. Laminándolos así va a quedar el corte súper bonito. Y ahora ha llegado el momento de poner la tapa con la masa que tenemos en el rodillo. La ajustaremos sin problemas, estirándola y acoplándola al tamaño de la fuente, asegurándonos que todo el relleno quede bien cubierto. Y ahora presionaremos todos los laterales para que queden unidos. Y de esta manera podremos recortar el sobrante. Pueden utilizar estos sobrantes para decorar la tapa. Y así lo haremos con todos los laterales. Y una vez la tenemos ya toda recortada, pues simplemente es sellar los laterales. Lo podéis hacer así, como lo he hecho yo, pinzando con las manos y haciendo un pliegue. Y de esta forma se quedará sellado y durante el horneado no se saldrá el relleno. O bien podéis presionar los bordes con un tenedor. Es importante que esto lo hagáis en todo el lateral y el contorno de la empanada. Y ahora que la tenemos bien sellada, pues pincharemos toda la superficie con un tenedor para favorecer que no se nos hinche durante el horneado. Por último, vamos a pincelar toda la superficie con huevo batido y en los laterales también. Esto nos dejará un bonito color dorado. Y ahora introducimos en el horno precalentado a 180 grados y hornearemos con calor arriba y abajo durante 40 minutos aproximadamente. Y este es el aspecto tras 30 minutos de horneado, por lo que vamos a dejarla dorar un poquito más, unos minutos más. Ha estado en total 45 minutos y mirad el aspecto. Y ahora voy a proceder a cortarla para que veáis la empanada en su interior. Y a pesar de que está muy caliente, la empanada no se rompe y queda muy entera y las porciones muy apetecibles. Y ahora solo hay que aguantar un poquito a que enfríe para probar esta empanada tan rica. Os la recomiendo. Ya hemos terminado la empanada. Yo creo que ha salido muy bien. ¿A ti qué te ha parecido la masa? A mí me ha parecido muy fácil y nos ha quedado perfecta. Bueno, la verdad es que esta masa nunca falla. Si queréis ver la empanada también de Ana, tenéis el enlace tanto en la caja de descripción como al final del vídeo en una tarjetita. Y si os ha gustado este vídeo, darle al me gusta y suscribiros al canal para no perderos los próximos. Buen profit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!